...cuando terminan los tablados. Un carnaval de pimientas viejas y talcones viejos, donde se canta con la cantera puesta. Un carnaval que no se televisa, que no está en los medios, de hecho a veces casi pareciera que no existe. Ahí no hay nada por lo que competir, y las murgas estrenan canciones nuevas, mientras el público comenta con la sabiduría del entendido y la impunidad del borracho. Ese otro carnaval son los festivales, es el lugar donde las murgas viven cuando los tablados duermen. Las luces del tablado dejarán de brillar, las sillas afiladas nos dirán que ya están, y cuando el año traiga temporales, serán refugio los festivales. que en el callejón de la universidad se vuelven a encontrar, para que la fuerza de un almacén para filosofar. lleno de teorías delirantes, que terminan en el carnaval, y que con sus ropas celebrantes, van tapándose la soledad, con la ciudad hundida en el agua, para un taxi, para un taxi jugando a que ya el febrero, cuando todo es el febrero, y derrochan elegancia mientras brindan, como tres ya mal cortadas. Lleguen a la madrugada, se abre paso entre las muchachumbres, esquivando la montaña del rigo, se hace dejo entre las muchachumbres, que solo quiere bailar, bailar, que acoplan, al cantar, la emoción, de canciones, al cantar, con la letra, con la letra, en el celular. Esperar, todo el invierno, para cantar, en la dulce ciudad. Ahora, viento que abraza, con elegancia, toda la ciudad, mora, tanto verleta, sonido a pelea, en el pez y mar. Febrero es un truco de magia, es poesía barata, donde todo rima. Es cruzarse en alguna mirada, es un chiste malo, que nunca termina. Es un nudo, de mil bicicletas, rodeando la puerta, de alguna cantina. Festival es la letra divina, de un baile regala, y mora en la esquina. Vuelve a soltar, Vuelve a soltar, sin pretensiones, ni un tir de vidas, viejas canciones, nuevas poesías, vengan armando, un nuevo canal. Para grabar, con palabras entonadas, por alcohol, se pone sentiental, un abrazo en la bajada, que el hija hasta luego, sabe regresar. Ya, vamos que el momento de frente está, dale que está todo pardo, siempre queda lugar para una más carnaval. Oh, dale que ya está empezando a clarear, no veremos en la vuelta, tenemos un petido en el carnaval, ya se van a cumplir, ya se van a cumplir, ya se van a cumplir, no termina la de mirada, ya se van a cumplir. Ya se van a cumplir, ya se van a cumplir, El feité Calt, dale que está todo pardo, siempre queda lugar para una más carnaval. Oh, Carnaval. Muchas gracias, primero macho. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!